Oye Kenai, ¿tú sabes cómo deshabilitar el caché en tu navegador para que cuando estamos haciendo pruebas y estamos maquetando o programando una aplicación y estamos recargando varias veces, no se quede el caché y entonces podamos ver cualquier cambio que hagamos? ¿Lo sabes? ¿Quieres que te enseñe cómo? Es muy sencillo, se van a su navegador, van a dar clic derecho, opción inspeccionar para abrir la caja de herramientas y en la caja de herramientas vamos a buscar el menú que dice Network o Red y ahí hay una opción que dice Deshabilitar o Disable Caché, la vamos a palomear para que quede activa y entonces cada vez que ustedes abran su caja de herramientas de desarrollador, el navegador va a limpiar la caché de su aplicación y con eso van a poder ver los cambios que estén haciendo a la hora que estén maquetando o desarrollando sus sitios y aplicaciones. ¿Y ustedes sabían o no sabían?